Y vamos a hablar ahora de otra historia de esperanza. Tiene que ver con unos padres de familia que buscan los recursos para poder ayudar a su hijo a que salga adelante. Esto se trata de un milagro para Gabriel. Siempre soñaron con ser padres y por cosas del destino, de la vida, no lo habían logrado. Después de varios intentos y tratamientos, hace casi dos años, por fin el milagro se dio. Nacieron Gabriel y Pablo, prematuros, de siete meses. Desde allí, dicen, sus vidas dieron un giro de 180 grados. Gabriel, que era el más grande, el que venía más fuerte, es diagnosticado con la ucomalacia periventricular, que es una lesión cerebral producida por su prematurez extrema. Esta lesión no permite que el pequeño se desarrolle como su hermanito y la diferencia entre ellos dos ya es bastante notoria. Pablo ya está caminando, él ya corre, Gabriel apenas empieza a sentarse. Gabriel ha estado en terapias toda su corta vida, pero hasta ahora nada ha sido suficiente. Por eso sus padres han leído, investigado mucho sobre esta condición. Ellos hallaron un tratamiento que muy probablemente mejoraría su calidad de vida. Básicamente sacan las células mismas del niño, las procesan en un laboratorio, las clasifican las que sean neuronales y se las vuelven a poner a él. Este tratamiento tiene un costo de 15 mil dólares, unos 46 millones de pesos, recursos que no tienen, y por eso hoy apelan a la solidaridad de todos. Para lograr financiar todos esos tratamientos que hemos encontrado que ayuden a que Gabriel se recupere prontamente y adquiera esas habilidades motores y motrices al igual que su hermano. Las batallas y los partidos se ganan es dándolo todo. ¡Eso, mi bebé valiente! ¡Piki, piki, piki, piki!